Opiniones de la empresa Sushi Factory 3 Ríos Estuvo de lo peor el servicio ese día Buena a Tensi, tilde 243 N y buen servicio Sushi muy sabrosos, en esta ocasión, tilde 243 N pedi El de la promo de julio, muy recomendable, esta rígida, tilde 237 Simo Si me agrada buena comida pero hay un detalle muy lento El servicio media hora después entregaron platillos Hay muchos preparando y tardan demasiado, no puede ser Muy bueno, es mejor decirles que hagan bien tu pedido a la hora de ordenar El servicio es excelente, se esfuerzan por mejorar constantemente En servicio para pasar, ser tilde ducentésima trigésima séptima Bueno que nombraran cada orden que va saliendo A veces es tilde 225 S sentado esperando Y tu pedido ya tiene tiempo que sale Y tilde 243 si no te das cuenta Muy buena comida, pero las mesas tambalean Y es tilde 225 N viejas ya Buen lugar de sushi Muy buen sushi y los sushi del mes a un muy buen precio Buen servicio ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.